mientras trabajan en la primera línea en esta pandemia. Este año fue difícil, pero la bendición es que mucha gente abrió las puertas de sus casas a perros necesitados vaciando refugios de todo el país. Nuevos dueños de perros, recuerden esto, lleven a su perro a un largo paseo a diario. Paseen a su manada con calma, confianza y alegría y sean parte de algo grandioso. Pueden conseguir lo que sea si lo hacen juntos. ¿A dónde fueron las gaviotas? ¿Y la pantera? ¿Y los delfines? ¿También se fueron? Bueno, sí, migrar es crecer. Todos se van. Nos vamos nosotros también, porque los cambios son buenos. Los mejores contenidos de Nat Geo Wild migran a National Geographic. Migrar está en nuestra naturaleza. Nos vemos en National Geographic. Migrar está en nuestra naturaleza. Nos vemos en National Geographic. Vamos a meter las pinzas ahí de algún modo. ¿Es la cabeza o la cola lo que vemos? La tengo, la tengo. Cuidado, cuidado. Es el extremo inferior. El inferior. Está muy bajo. Sí, voy a solucionar.